Te sale como una bravuconada, te sale un patoterito, que vos no sos, o por lo menos no es lo que demostrás con mano chanta, no es lo que demostrás con mano chanta a lo que pude... ¿Mano chanta? Sí. La imposición de mano me parece una chantada. Que Dios te perdone, que Dios te perdone. Ya está. Gracias, Universo, serme tan divina persona, buena gente, leal y no traicionera, leal y no traicionera. Presto mucha atención a las devoluciones que nos dan, Pablo también. Pero total, ustedes le dan atención a los maestros, a Nacho Praia. Bueno, ahí el problema entonces. ¿Qué tomaste esta mañana? ¿Por qué? Perdón, perdón. Lo mismo que vos. No, mi amor, basta de joder con lo de Chopra. Un respeto. Nacho Praia, Nacho Praia, imposición de mano, no me dejo de joder con nada, dejate de joder vos con el humor, nena. No, no, qué humor. No, no, qué humor. Es un humor vetusto, antiguo, pasado de moda. No, escúchame, el amor vetusto es el tuyo, que empezás a poner un perro y un gato, vos estás de moda. No, no sé, con una confusión. Nacho Praia, cuando hiciste imposición de manos, tu decadencia total. Sí, bueno, nada, no entendés nada, mi amor, no entendés nada. Vos no entendés nada, mamita. Bueno, el jurado también hubo un fuerte enfrentamiento recién entre las señoras del jurado. No es un enfrentamiento, es verdadero, no es un enfrentamiento. La señora dice que yo tengo un humor perimido y para mí ella es una impostora, que hace imposición de manos. Para mí es mala persona y se hace la buena, dando clases de cómo ser buena persona. Uy, uy, uy. Es triste envejecer así. Nada más. Yo no envejezco, yo crezco. Mostrá lo que sos, mamita, que te he visto lo que has hecho en el teatro con la gente y cómo has maltratado. Hacé clases para no maltratar a la gente. Da masterclass y tips para no despedir y maltratar gente, que lo vi yo. Y si no era por mí, esa obra no se hacía. Resentimiento puro. Son muy oscuras, mi amor, vos. Es todo resentimiento, gente. Es muy oscura, vos. Es todo resentimiento, Rigo. Son mala persona. Es todo resentimiento de que soy una mujer feliz. En todo caso, vos sos resentida. Son mayor que yo. Fakiu, Fakiu, a vos también, Reina. Es con la alegría de que después de esto no la voy a ver nunca más. Tener clases, estilo en la vida. Tener clases, estilo en la vida.